Hola, muy buenos días. Soy Teresa, profesora de la clase de hoy, iba a decir de qué, pero la clase de hoy va a ser un nuevo calentamiento. Bueno, este calentamiento nos va a venir bien para todo, antes del yoga, antes del pilates, antes del tai chi, cualquier práctica que hagamos conmigo o con cualquiera de mis compañeros, os va a venir bien. Primero vamos a calentar, porque todo el cuerpo tiene que estar entumecido, de no salir a la calle, de no movernos, de estar sentados. Entonces, voy a incluir también el primer calentamiento que hice, porque este es más suave y este otro es más profundo. Vamos a trabajar, como siempre, como siempre en todas mis clases, vamos a trabajar la espalda, hombros, todo ese peso que tenemos en los hombros, y ya sabéis, después de esta clase, cualquier otra clase. La que queráis, conmigo, con cualquier compañero, porque estamos haciendo un trabajazo, ayer entré en la página de este de YouTube, y 1500 vídeos casi, es un trabajazo en conjunto muy grande. Y espero que os venga bien a todos, y al menos estemos en contacto, por si este curso ya no nos vemos, ¿vale? Al menos tengamos un contacto, y no de repente, ya no nos veamos más. Muy bien, pues ya sabéis mi nombre, y ya sabéis lo que vamos a hacer. Voy a hablar poco en esta clase, ¿eh? Pero, ¿eh? Me vais mirando, la vais repitiendo, y la vais interiorizando. Muy bien, vale, pues bueno. Tenemos la música puesta, una música no muy fuerte. Vosotros podéis quedaros con el pijama, yo me lo he tenido que quitar, me ha costado, pero muy bien. Venga, empezamos. Abrimos las piernas como siempre, ¿vale? Abrimos las manos, y empezamos con el cuello, todo muy suave, no corráis, muy suave, sin correr, ya iremos subiendo. Bien, quien tenga el cuello muy contraído, que ponga la mano así, ¿eh? Muy despacito todo. Muy bien. Vale, me quedo. Giro, bajo. Subo. Giro. Bajo. Subo. Hacerlo a mi ritmo, tal como yo lo hago. Hacerlo a mi ritmo, para no contraeros. Hacerlo a mi ritmo, tal como yo lo hago, para no contraeros. Hacerlo a mi ritmo, tal como yo lo hago, para no contraeros. Me quedo. Invierto. Muy bien. Me quedo. Vamos a empezar primero con los hombros. Vamos a hacer varios de hombros, ¿eh? Empezamos con el de siempre, bueno, las que me conocéis. Muy despacio. Muy despacio. Mi mente tiene que estar en la articulación del hombro, en lo que estoy haciendo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Atrás. Despacio. Atrás. 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 Muy bien. Me quedo. Atrás. Y mirad. Superbueno para las contraturas. Despacio. Estiro. Atrás. y estiro una vez más muy bien si mirad subo las manos pues ahora hago fuerza y estiro hacia atrás y con fuerza uno, dos, tres suelto sí, para ese agua venga, atrás uno, dos tres suelto lo vamos a hacer una vez más conmigo vosotras, todo lo que sintáis ¿vale? uno, dos, tres suelto muy bien suelto uno dos tres cuatro sí bueno mirad presión los puños y bíceps y hombro bien con tensión bajo y entretención dos, tres suelto presión hacia abajo presión 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 suelto una vez más y presiono suelto vamos a hacer el tamborillero del chi kun suelto 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 paro como si tuviera una mesa aquí abajo ¿vale? este trabajo mire, que acabamos de hacer desde aquí este va a ser desde aquí ¿vale? yo presiono hacia abajo presiono 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 y suelto dos veces más presiono presiono suelto corralos para la de la mano una vez más suelto venga suelto muy bien vale cogemos un espacio sin correr cambia cambio y cambio muy bien mi que mano encima de la cadera comenzamos solo por la parte de abajo esto no se mueve un poquito de coordenación hacia el otro lado me quedo rodillas en una dirección hacia el otro lado me quedo activo constantemente activo estamos trabajando de la espalda entonces ¿se acordáis? luego ya lo haremos este ahora estoy trabajando para desbloquear todo nuestro cuerpo bajo me abro estiro abro estiro uno y más si me voy a comer de la obra me voy a salir subo redondeando espalda redondeando redondeando y suelto 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 una vez más suelto mirad empezamos dándonos y vamos subiendo hacia arriba abajo y bajamos desuelto seguimos muy bien abro las piernas con retro voy a hacerlo uno y otro mirando hacia vosotros mano cierra de la escala retroversión bajo hacia adelante la espalda en los dosis si acaso miramos en un espejo un dos tres eso uno y su muy hombros ya que estoy en esta posición voy a aprovechar ahora piernas manos este que vamos a hacer ahora todo lo que tengamos en la espalda en vértebras pegadas todo esto despacio sin correr bajo subo subo ahora un poquito más caña un poquito y vuelta Seguimos, nos quedamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. hacia mi lado izquierdo, pongo el punto hacia arriba, ¿vale? Y abajo. Seguimos. Seguimos. Sube desde el bajumente. Muy bien. Vamos a hacer último estiramiento de espalda, ¿vale? El mismo, bueno, gente que tenga vértigos y maría y que no lo haga, ¿vale? Que haga en la anterior. Pero todos los demás. Y agarro espalda recta. Bien. Bien. Y agarro espalda recta. Bien. Y agarro espalda recta. Bien. Y agarro espalda recta. Gracias. Ahora vamos a recoger energía, ¿vale? Muy bien, faltaba mucho, ya está muy despacio, el cuerpo ya está desbloqueado. Muy bien equipo, ahora ya estamos todas y todos preparados para la siguiente clase, la que queráis, que tengáis muy buen día.